El director de abriguaciones previas, Ricardo Jaime Rodríguez, informó que tras la detención de los responsables de privar de la vida al elemento de la policía municipal en hechos ocurridos el pasado martes por la noche, cerca de la central caminona de la abriguación previa se continúa integrando, estando en espera de obtener algunos resultados de las investigaciones realizadas. Se está ya nomás a la espera de la rendición de los peritajes de criminalística de campo que fueron solicitados, así como de balística, para ser agregados a la abriguación previa y en su momento recabar la declaración de las personas detenidas para poder determinar su situación jurídica. En este caso, en el transcurso del día, por la tarde-noche, se estará ejerciendo la acción penal en contra de estas dos personas por los delitos que cometieron con motivo de estos hechos. Los detenidos fueron identificados como Héctor Vargas Campos, de 37 años de edad, el cual tiene su domicilio en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y José Luis Gustavo Patiño, de 25 años, de domicilio en la colonia Los Pinos de esta ciudad, siendo este último quien acabará con la vida de un elemento de la Policía Municipal, además de que cuenta con antecedentes penales tiendo daños a la salud. Hasta el momento, el Estado de Michoacán no ha brindado información sobre Héctor Vargas desconociendo si este cuenta con antecedentes penales, por lo que la Policía Ministerial sigue trabajando en ello. Vía Noticias.